Música ¿Dónde está la bulla de las mujeres? El chiflido de los hombres ¿Dónde está el grito de la raza piseadora? Son gente bonita, seguimos adelante, los tenemos bonitos Se vale bailar, por supuesto Estamos de fiesta, estamos contentos Se llama El Burro Loco Allá para la gente bonita que gusta el bailar Dice más o menos así Suelta bonito, dice Y nos fuimos bailando Vamos a la pista, el primer año 36 Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Vaya con el amigo! ¡Adiós! ¡Vamos a la cosa bonito! ¡Súbelé! ¡Faizano! Zapatellenes, zapatellenes bonito Nos fuimos bailando, nos fuimos gozando Nos fuimos bailando, nos fuimos gozando Y nos fuimos bailando, nos fuimos bailando Y nos fuimos bailando Eso es que nada, estamos bolitos por supuesto Por supuesto, ya para los amigos Y nos fuimos bailando Y nos fuimos bailando